Bueno, muchas gracias Randy, de alguna manera ya la presentación estuvo hecha tanto al inicio del programa como ahora, Dalia González Delgado, máster en ciencias y profesora del Centro de Estudios Hemisféricos y Sobre Estados Unidos. Y bueno, Dalia, obviamente, la Florida, que viene siendo como la base de operaciones de toda esta industria anticubada a la que Randy hacía referencia y que es un estado clave en las elecciones. Bueno, hace algunos días, creo, Talaverí presentaba un mapa acá en el que aparecían los estados, los diferentes estados y las tendencias que iban tomando frente a estas elecciones y la Florida estaba precisamente en gris, es decir, indefinido aún. Entonces vamos a comenzar por ahí, evaluar un poco la situación actual de ambos partidos, de ambos posibles candidatos y candidatos en el caso republicano y la importancia que tiene. Sí, Oliver, buenas noches. Si tú me permites, yo quería, antes de hablar de la Florida, vincular los dos temas de esta noche. Porque la mesa empezó hablando de este nuevo coronavirus, que es la noticia en todas partes, y puede haber personas que se estén preguntando por qué dedicar un espacio televisivo, hablar de las relaciones históricas, de la hostilidad histórica de Estados Unidos hacia Cuba, en un momento en el cual el tema en la calle es el coronavirus. Y yo diría que los dos temas están muy relacionados, porque uno de los problemas es que Cuba está teniendo que enfrentar este problema sanitario bajo unas leyes de bloqueo muy estrictas, que como te lo había explicado al principio, no es una ley, es un entramado legal, no solo Cuba, Venezuela, Irán, que están bajo un régimen estricto de sanciones, y que en medio de esta situación, Irán, por ejemplo, que es uno de los países más afectados, con más cantidad de enfermos y fallecidos, Estados Unidos ayer anunció nuevas sanciones contra Irán. En medio de este escenario, cuando parte de la comunidad internacional estaba pidiendo que aflojaran un poco las sanciones contra ese país. Entonces yo, de esta administración, no espero nada bueno, en realidad. No quiero ser muy pesimista, pero lo tengo que decir así. No, obvio, está muy bien que venga aculación, porque todo esto representa un gasto económico. Todo está relacionado, y Cuba tiene que enfrentar esta pandemia en medio de una situación más difícil que la que pueden tener otros países. Más allá de la preparación, por supuesto, que tenemos para enfrentarla ahora. Me preguntaban con Florida. Siempre Florida es un estado muy importante que cada cuatro años todos estos temas salen a colación cada vez que hay elecciones presidenciales. Por las características del sistema electoral de Estados Unidos, es que Florida es importante. ¿Por qué? Estados Unidos no te importa lo que decide, tú dices, presidente, no es el voto popular. Y lo sabemos, en el 2016, sí, los televidentes recuerdan. Hillary Clinton obtuvo casi tres millones de votos más que Donald Trump, y él ganó la presidencia porque ganó el colegio electoral. Cada estado, y es ese mapa que tú mencionabas, en Estados Unidos, tiene un número de votos electorales. Los estados que más votos electorales tienen, según su cantidad de población y de los representantes del Congreso, porque los votos electorales es la suma de los representantes de la Cámara Baja y los dos senadores de cada estado. Y eso es proporcional a la población. Los estados más poblados tienen más representantes, por lo tanto, tienen más votos electorales. Los que más tienen son California, Texas, Nueva York y Florida. En ese lugar, Nueva York y Florida empatados en tercer y cuarto lugar. ¿Qué sucede? Que en Estados Unidos hay algunos estados que se sabe que históricamente han apoyado a candidatos demócratas o a candidatos republicanos. En el caso de California, que vota generalmente demócrata, y Texas, que vota republicano. Como los televidentes seguros saben también, el candidato que gane un estado se lleva todos los votos electorales de ese estado. Los demás son los llamados estados pendulares, ¿no? Los estados pendulares o estados morados, porque a veces se mientan en gris en los mapas, pero se dice morados porque los rojos son demócratas, los azules demócratas. Y la combinación de los colores se les dice así, o estados pendulares. Florida, de los estados pendulares, es el que más votos electorales tiene. Por lo tanto, es importante. Pero además de eso, adicionalmente, Florida, desde los años 90 para acá, se decide por márgenes de diferencia muy estrechos. A veces de menos del 1% de diferencia. Por lo tanto, en Florida, todos los votos son importantes. Todos los votos cuentan. Ahora, eso no quiere decir, porque hay una mitología alrededor de eso, que los cubanoamericanos en Florida decidan las elecciones. Sí, sobre eso quería preguntarte, porque obviamente todo lo que se ha hecho, incluso las últimas medidas muy fuertes, han sido en base al interés del presidente Donald Trump de reelegirse. Y uno a veces se pregunta, bueno, cuál es la verdadera tendencia de esa población cubanoamericana y qué peso tiene, porque estadísticamente en cuanto al número no es grande, ¿no? Sí, en cuanto al número no es grande. Cuando uno lo compara con la población total, incluso con la población total del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado con los cubanos? Que históricamente, desde los años 80 y durante mucho tiempo, votaban en bloque por el candidato republicano. Incluso 78, 80% por el candidato republicano. Y en un Estado que es importante por la cantidad de votos electorales, porque es un Estado bandular, y porque se decide a veces por menos de 600 votos, como fue el caso de las elecciones del año 2000, todos los votos son importantes. Eso no quiere decir que los cubanosamericanos decidan toda la elección, pero tampoco podemos decir que no importan para nada. Porque además la importancia electoral de esta comunidad la tenemos que reflejar no solo en cómo votan, sino en otras formas de participación en la creación de PAC, Super PACs, para apoyar a determinados candidatos, que es otra manera de participar que también tiene una influencia. Eso viene por el poder económico que pueda tener esa ultraderecha. Vamos a decir, que era otra pregunta que quería hacer. Para Trump es muy importante el Estado de Florida. Yo no diría que es obligatorio ganar Florida para ganar la elección presidencial en Estados Unidos. Eso es llevar al extremo esta idea. Pero es muy, muy importante. Y para Trump, más que para el candidato demócrata, que todo parece indicar que va a ser Biden, para Trump es muy, muy importante ganar Florida. Y él está apostando, tal vez erradamente, a una política de confrontación como si eso le fuera a garantizar los votos de los cubanosamericanos. Eso puede estar, él puede estar equivocado. Pero esa es la cuenta que sus asesores sacaron. A eso es a lo que él está apostando. Y lo que podamos esperar entonces, entre ahora y noviembre, que sean las elecciones, es un incremento de la hostilidad de un tracudo. Porque en la medida que se acerque el mes de noviembre, él va a necesitar más, va a estar más en campaña y va a necesitar más hacer campaña en Florida. De hecho, el lanzamiento oficial de su campaña, aunque él está en campaña desde que es presidente, pero el lanzamiento oficial de su campaña fue en Florida. O sea, él está dando una importancia tremenda a ese estado y eso puede ser muy peligroso para Cuba. Ahora, cuando uno revisa las encuestas, es algo que, bueno, se sabía desde Obama cuando comenzaron a aparecer aquellas encuestas del apoyo a la política esta que se llamó de hielo desde allá, ¿no? La mayoría de la comunidad cubana-americana apoya este acercamiento a Cuba. Hay un grupo de más ultraderecha que es el que, de alguna manera, ha patrocinado todo esto, ha impulsado todo esto, uno se pregunta, bueno, el papel real que está teniendo esta extrema derecha, esta cúpula, y un poco también el oportunismo con el que está manejando toda esta situación, ¿no? Totalmente oportunismo porque hay muchos que viven de eso desde hace mucho tiempo, eso no sabemos. A ver, yo decía, son importantes los cubanos americanos en la elección. ¿Qué sucede? No significa, repito, que ellos decidan todo lo que era importante, porque además los representantes del Congreso son representantes de esa extrema derecha que tú mencionabas, ¿no?, si le queremos poner ese calificativo, porque el apoyo a una mejor relación con Cuba no necesariamente se traduce en votos después, porque los representantes de esa comunidad que mayoritariamente apoya las relaciones con Cuba en realidad son representantes que apoyan otro tipo de política hacia Cuba. Bueno, vamos a comenzar como mismo, vamos a terminar como mismo comenzamos, una noticia, no sé si Randy la dio al principio del programa que Mario dijo, ala, positivo a coronavirus, según escuché en algunas agencias de prensa. Bueno, devolvemos a Randy entonces la señal. Muchas gracias, Ralia, por esta explicación de esta noche y bueno, te esperamos una vez más en la mesa redonda.